Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy les daremos a conocer que el Poder Judicial anula comparecencia con restricciones contra ex primera dama Lilia Paredes y no solamente a ella, también estarían involucrándose a los hermanos. La segunda sala penal de apelaciones nacional anuló la resolución donde se dictaba medida de comparecencia con restricciones contra la esposa del ex mandatario Pedro Castillo, Lilia Paredes, y contra sus hermanos Walter y David. Ellos lo dieron a conocer a través de un tuit oficial por la Corte Superior Nacional Oficial. La Corte Superior Nacional Oficial, la segunda sala no, declaró la inmunidad de oficio en todos sus extremos de la resolución del octavo juzgado de investigación preparatoria que declaró fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones contra Lilia Paredes y otros por el presunto delito de organización criminal. El colegiado advierte que dicha resolución presenta defecto, estructural o vicio de motivación insubsanable y no cumple con las exigencias de motivación descritas en dos sentencias del Tribunal Constitucional. Dispuso devolver los actuados al juez del octavo juzgado de investigación preparatoria a fin de que emita un nuevo pronunciamiento, convocando a las partes a una nueva audiencia de estimarlo necesario. Nuestra humilde interpretación en realidad de estos temas legales, entendemos que si la señora tuvo una resolución de comparecencia, ¿no es cierto? Y también se supo que la familia del exmandatario Pedro Castillo, como es su esposa Lilia Paredes y sus hijos, se encontrarían ya en la bajada de México porque ellos habrían solicitado que se les concediera asilo y así aceptó pues el país de México. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, tupananchiscama.